Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo encender una computadora correctamente. Comencemos. Primero observamos que los cables se conectan correctamente. Como paso número dos, encendemos el regulador prendiendo el botón Power. Luego, encendemos el CPU, seguidamente el monitor. Una vez que esté encendido la computadora, esperemos que cargue el sistema operativo de la computadora, como ya están viendo ahorita. Y listo, tenemos encendido nuestro computador. Ahora es tu turno de practicar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.